Cartelera digital Guami Los viajes siempre han sido un tema apasionante. Nos permiten acercarnos a culturas y personas. Nos dan una visión más amplia del mundo y de nosotros mismos. En esta semana de vacaciones, te invitamos a viajar sin salir de casa. Para los intrépidos, tenemos un recorrido en nave espacial. Si lo tuyo es un plan más relajado, practica un viaje al interior de tus emociones y vuela por el mundo de los derechos de autor. Disfruta de nuestra cartelera digital Prepara la Maleta, que ya comenzamos con las recomendaciones de cada semana. Para la poeta Alejandra Pisarnik, suicidarse es cerrar una puerta, la de la sala de espera. Si quieres recorrer las motivaciones que llevan a alguien a pensar de esta manera, te invitamos a la conferencia Comportamientos Suicidas. Un panorama actual de sus implicaciones, factores y estrategias de prevención. Con la maestra Carla Patricia Valdés, de la UAA de Colima. En el ciclo de conferencias de Lunes en la Ciencia, sigue la transmisión este 11 de abril a las 2 de la tarde por el Facebook Live arroba Lunes en la Ciencia, o por el canal de YouTube Lunes en la Ciencia Guami y AMC. Tener una buena clase, en última instancia, es una forma de viaje. Y el viaje, una forma de aprender. ¿Se puede reclamar derechos de autor en la docencia? Conoce la respuesta en la conferencia Labor Docente y Propiedad Intelectual. Conéctate este 11 de abril a las 4.30 de la tarde por el canal de YouTube Kodai Guamistapalapa o por el Facebook Live arroba Kodai IZT en el marco del Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Para Carl Sagan, conocer el universo es un viaje para autodescubrirnos. Ponte en modo astronauta y acompáñanos a la Semana de Cosmonáutica en el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. Habrá conferencias sobre educación espacial, exploración del sistema solar, tecnología de la salud, entre otras. Conéctate de las 4 a las 6 de la tarde por el canal de YouTube Proteda Guam. Conocer lugares exóticos no tiene por qué costar una fortuna y desde luego no hace falta que te toque la lotería para viajar por el mundo. Es el momento de ahorrar tu dinero viendo la conferencia La importancia de un sistema de evaluación financiera para los SOCPAs en México. Con la doctora Claudia Estrella Castillo de la Universidad Autónoma de Querétaro. Rompe el cochinito este 13 de abril a las 2 de la tarde al ciclo de conferencias de Miércoles en las Ciencias Sociales y Humanidades. Lo puedes hacer por el Facebook Live arroba Atención alumnos CCH Guami o si lo prefieres vía Zoom. Solo tienes que inscribirte en el correo La cartelera digital de la Guamistapalapa llega hasta aquí. Recuerda que nos puedes seguir escuchando por Facebook arroba cartelera digital Guami En Spotify, también en Google Podcast Y en nuestro canal de YouTube Guami Sección de Recursos Audiovisuales Esta fue una producción de la Coordinación de Extensión Universitaria Maestro Federico Bañuelos Y de la sección de Recursos Audiovisuales Licenciado Jorge Figueroa Yo soy Frida Nery Hasta la próxima Hecho en México